Mareos, mareos, mareos. Lo sabía. Todos tenemos derecho a enfermarnos. Pero el problema es que él no está enfermo y mira dónde termina, en urgencias. Síntomas de tumores cerebrales. ¿Tú de verdad crees que lo mío es cansancio y ansiedad? Como dijo el doctorcito ese. Está gacho que se esté sintiendo mal todo el tiempo. Tengo un tumor. ¿Qué? ¿Tú crees, tía, que se pueda estar sintiendo que tienes una enfermedad y quizás no tenerla? Manuel, por favor. Manuel. Manuel, ¿qué te pasó? Lo que callamos las mujeres. ¿Manuel? Manuel, ¿estás aquí? Manuel. Manuel, ábreme. Manuel. Manuel, por favor. Manuel. Manuel, ¿qué te pasó? Manuel, ¿qué tienes? Siéntate, Manuel. ¿Qué pasó? Manuel. ¡Una ambulancia! Por favor, una ambulancia. ¿Pueden llamar a un doctor? ¿Una ambulancia? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Por qué no intentas tranquilizarte un poco, Lulu? Tu hermana tiene razón, amor. Bueno, es que ya llevamos mucho tiempo aquí y nadie nos da ninguna información. Eso es desesperante. Bueno, pero poniéndonos así, tampoco vamos a ayudar en nada. Ay, para ti todo es muy tranquilo, Elsa. Siempre muy ecuánime. Ay, hija, ¿qué pasó? ¿Viste a los doctores? ¿Te dijeron algo? ¿Lo viste a él? Sí, ma. Manuel está bien. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que le pasó? Pues, pasaron muchas cosas. Le hicieron muchos estudios. Tampoco nos dijeron bien qué es lo que tiene, pero parece que es cansancio, mala alimentación, contracturas, estrés. Pero lo viste, estuviste con él, está consciente, platicaron. Yo mismísima estuve con él, ma. Lo tomé de la mano, lo estuve acompañando y se fue acalmando poco a poco. Bueno, ¿y cómo se sentía? Bien. En realidad, más allá del susto, bien. Oye, a ver, perdón, hija. Nos dijiste que lo encontraste lleno de sangre. Sí, hasta pensamos que lo habían asaltado, golpeado en la calle. No, solo fue el golpe de la nariz que se dio cuando se cayó por lo mismo del cansancio. Oye, veré, ¿y ya le avisaste a su familia? No, tía. Manuel me pidió que no lo hiciera. Con eso de que tienen que agarrar un camión más de ocho horas para venir hasta la ciudad. Bueno, ¿y eso qué, hija? Si a ti te pasara algo, Dios no lo quiera, yo agarraba 20 camiones para venir, estar contigo y cuidarte, mi nena. Ay, mamá, lo importante es que Manuel está bien, me asustó muchísimo. Sí, chiquita. Ay, nosotros también. Ahí está. Muchas gracias por su compra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, vuelva pronto. ¿Qué haces ver, eh? Échame aguas, no me vaya a ver la supilota. Si la supilota te ve con el celular, ya sabes cómo se pone, ¿eh? Ay, ya sé, pero nada más quiero saber a qué hora dan de alta a Manuel. Oye, ¿y por fin qué fue lo que tuvo? Nada, afortunadamente. Nada, pues no por nada te meten al hospital, ¿eh? Bueno, nada grave, pues. Menos mal, porque no se te vaya a descomponer el coche antes de sacarlo a la carretera. Cómo eres canija, tú. De veras. No, en serio, ¿no será que está enfadado por la boda? ¿Tú crees? Bueno, no sé si enfadado, pero igual aterrado. A muchos les pasa. ¿Tú no estás nerviosa? Pues no. Pues la verdad es que con la chamba, el hospital, he tenido un buen de cosas en la cabeza. Y pues mi mamá es la que se está encargando de todo. Ni tiempo para pensar en eso. Pero si estás contenta. Te digo la verdad, estoy muy contenta de estar con Manuel. Lo amo. Lo de la boda es más para darle gusto a mis papás. Ellos tienen esos sueños de verme en el altar y cosas así. Lo hago más para darle gusto a ellos. ¿Qué me cuesta hacerlos feliz? Perdón por haberte asustado. Perdonarte, ni que lo hubieras hecho a Daria de mi amor. Pues no, pero nada más recordarme de la cara que pusiste cuando me viste así. Bueno, pues sí me pegaste un sustote, a mí y a todos. Pero lo bueno es que estás bien y estás en casa. ¿Qué pasó? Hay una mancha de sangre ahí. Todavía, mira. Y ya escuchaste lo que te dijo el doctor. Que tienes que cuidarte, tienes que comer bien, tienes que dormir bien. Sí, 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 pero es que eso dicen todos. ¿Y para qué nada más lo dicen para despacharte así nomás? Y luego reciben al siguiente y le dicen exactamente lo mismo. A ti no te despacharon así como así. Te tuvieron en observación más de 24 horas. Bueno, sí, ¿para qué? ¿Para decirme que comiera frutas y verduras y que durmiera a mis horas? ¿Tú de verdad crees que lo mío es cansancio y ansiedad? Como dijo el doctorcito ese. Pues, ¿por qué no, Manuel? No me hagas caso. Tienes razón. No, no es que me preocupe, Elsa. A mí me parece que te angustia y más de la cuenta. ¿Más de la cuenta? ¿Crees que soy una exagerada? Digamos que te conozco desde que somos hermanas. Y eso se remonta. Ay, mira, ahorrate esa fecha, por favor. No tiene la menor importancia. ¿No crees que está siendo injusta? ¿Por qué? ¿Por qué digo que Manuel es débil? Exactamente. Por decir esas cosas de Manuel. Ay, pues es lo que es, Elsa. Tú lo ves en la calle y dices es un hombre fuerte y míralo. Ay. Por una ida al hospital, un hombre es débil. No, no es el hospital. Digo, todos tenemos derecho a enfermarnos. Pero el problema es que él no está enfermo. Y mira dónde termina, en urgencias. ¿Eso te parece fortaleza? Ah, entonces tiene que ser fuerte. Es un requisito para casarse con Berenice. Yo solo quiero lo mejor para mi hija, Elsa. Todos lo queremos, Lulú. Pero no confundas las cosas. Berenice y Manuel se quieren con sus virtudes y con sus defectos. La perfección no existe. No, yo no hablé de ser perfectos. ¿Y no te has puesto a pensar que a lo mejor Manuel está muy presionado, que a lo mejor en el trabajo lo traen agotado? O la misma organización de la boda. Ay, que... ¿La organización de la boda, Elsa? Te pasas, pero si nosotros estamos organizándola, él no ha movido un dedo, no ha puesto un peso. Nada más faltaba que ese muchacho estuviera así por lo de la boda. Ay, no, qué bárbara. Síntomas de tumores cerebrales. Tumor cerebral en adultos... Mareos, 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 mareos. Lo sabía, mareos. Ay, ¿cómo te fue, Beren? Bien. ¿Cómo sigue Manuel? Mejor, tía. Más tranquilo, afortunadamente. ¿Y esas medicinas? Son para Manuel, se las tengo que llevar mañana. ¿Y eso, mi cielo? ¿Qué le prohibieron a Manuel salir de su casa? Entonces, ¿quiere decir que sí necesita un tratamiento? No, solo son unas vitaminas, unos calmantes y un analgésico porque se golpeó la nariz en la caída, pero no es nada de cuidado. Pobrecito. Es. ¡Gracias! Llora, muchacho. ¿Qué haces por acá a estas horas? No deberías de estar trabajando. Ahorita se me pasa, doña Chávez, no se preocupe. ¡Jesucristo! ¿Qué te pasa, muchacho? A ver, siéntate. Es que... Siéntate. Es que me empecé a marear y pensé que iba a perder el equilibrio, pero ahorita se me pasa, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahorita se me pasa. Me pasa de repente. Vágame, Manuel. Por eso acabaste en el hospital el otro día. Pero ¿qué es lo que tienes? Señorita, es que no está nada buena la cosa. Ahora sí, doña Chávez, parece... Todo parece indicar que tengo uno o varios tumores cerebrales. Dios bendito, Virgen del Señor Santísimo. No sabes cómo me apena escuchar esto, pero qué tan avanzado está. Eso es lo que no se sabe, doña Chávez. Los doctores no lo han podido encontrar, no los encuentran, no saben dónde están. No, ¿y entonces cómo sabes de los tumores? Pues porque tengo todos los síntomas, doña Chávez, o casi todos. Yo he leído mucho en internet y estos mareos. Esos médicos son unos buenos para nada. Yo pienso que no me hayan hecho los estudios correctos. Fíjate que así le pasó a mi querido Jonás. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Mira, si los médicos le hubieran encontrado su enfermedad a tiempo, yo todavía anduviera con mi viejito del brazo. Lo siento mucho. Debieron ponerle más atención a los moretones que le salían. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Es a él a quien debes pedirle, muchacho. No a esos presumidos de bata blanca. Me siento paralizado. No sé si debería decirle a mi prometida, doña Chávez. Bueno, no sé ni siquiera si voy a estar vivo para el día de mi boda. Ay, no friegues, yo quiero bodorrio. ¿Qué tienes? No, nada. ¿Por? Te noto raro. Pues, eh, estoy un poco cansado. Se me juntó la chamba. ¿Ya te tomaste tus medicinas? Sí. Te debo eso, eh. El viernes que me paguen, yo te lo voy a pagar todo, te lo juro. Manuel, no es nada, por favor. No, como no va a ser nada, Berenice, ahora resulta. Nada más falta eso, que tú me tengas que estar pagando las medicinas de mi enfermedad. ¿Qué enfermedad? Ni qué ocho cuartos. Solo fue algo pasajero. ¿Y eso? Ah, es que te digo que se me juntó la chamba. ¿Pero cómo? ¿No fuiste a trabajar? ¿No los entregaste? No. ¿Pero por qué? Tengo que decírtelo. ¿Qué? ¿Me estás asustando? Berenice. Tengo un tumor. ¿Qué? ¿Pero desde cuándo sabes eso? ¿Quién te dijo? No, pues no me lo dijo nadie. ¿Pero cómo no te lo dijo nadie? Te estás burlando de mí, Manuel. No, Berenice, tengo casi todos los síntomas. Se me nula la vista, me dan mareos. A ver, desde que se murió tu hermana, mi amor, estás obsesionado por... Berenice, llevo días investigándolo en internet. Berenice, te amo mucho, mi amor, de verdad, chiquita, pero no creo que nos queden muchos días juntos. A ver, Manuel, no digas eso. Además, estás conmigo y vamos a salir de esta juntos, ¿ok? No, Berenice, no, es que no entiendes. Hay estudios y todo, pero no nos va a alcanzar el dinero y además no se garantiza nada. Por dinero no te preocupes. Es que si yo lo tengo que conseguir, lo consigo. Pero vas a estar bien. ¿Qué hacen despiertos a esta hora? Hija. Hija, ¿estás bien? Ay, sí, mami, muy cansada. Pero, ¿por qué no se han ido a acostar? Son más de la una. Te estuvimos esperando para la cena, hija. Pero quedé de ir a ver a Manuel. A Manuel, hija. Pero si quedaste de venir a cenar con tu papá, conmigo, con tu abuelita, te estuvo esperando. Ay, sí es cierto, ¿cómo pude haber olvidado eso? Perdón, ¿se enojó? Ya sabes que tu abuela nunca se enoja. Pero sí se puso triste. Le estuvimos enseñando las fotos del jardín de tu boda, el diseño de las invitaciones. Le encantó. Pero ella, ella también quería compartirte algo. ¿Qué cosa? Sí. Abre. ¿Qué es esto? ¿Para qué es todo este dinero? Son los ahorros de tu abuela, hija. Estuvo ahorrando cada peso para entregártelo este día, hija. Ay, mi abuelita. ¿Cómo pude haber hecho esto? Pero yo no puedo aceptarlo, mamá. No, no, no. Ni se te ocurra, ¿eh? Eso sí la ofendería. No, no, no. ¿Cómo pude haber olvidado que venía la abuela? ¿Qué es lo que te haces? Tumores cerebrales y moretones. Ay, abuelita, ¿qué hiciste? Me partes el alma. Hola, Manuel. ¿Qué pasó? Perdón por la hora. Me estás asustando. ¿Qué pasó? Tengo una mancha. ¿Una mancha? ¿Cómo una mancha? ¿Dónde? En un costado, Bere. Parece un moretón. A ver, Manuel, cálmate un poco, por favor. A ver, tú no sabes todo lo que leí, ¿sí? ¿Cómo me voy a calmar? Bueno, quizá te golpeaste con algo. Mire, si fuera un golpe, yo me acordaría. Ya leí todo lo que pasa en la computadora. Cuando te salen tumores en la cabeza, te salen moretones. Deja de leer cosas raras en internet, por favor. No me crees, ¿verdad? No, es que no te crea. ¿Por qué crees que estoy exagerando las cosas? No, pienso que te estás preocupando por algo que tú piensas que es una cosa y es otra. Eso es, Berenice, créeme. Tenemos que ver a un especialista. Ya te dije que yo no confío en los médicos de ese lugar. Revisan a tanta gente que no se toman el tiempo. Vamos a ver a un médico particular. Para que tengas los estudios que necesitas. Tranquilízate, Manuel, por favor. Tal vez las cosas llegan en el momento en que tienen que llegar. Por supuesto que no. ¿Por qué no? ¿Cuántos años se tardó tu abuela en ahorrar esa lana? No sé, supongo que muchos. Lo ahorró para ti, para tu boda. No para que te lo gastes en cualquier cosa. La salud de Manuel no es cualquier cosa. Pues como lo veas, es lo más gacho que he escuchado en mucho tiempo. Ay, me haces sentir muy culpable tú. Señal de que te queda un poco de cordura. ¿Con qué cara vas a ver a tu abuela si te gastas ese dinero en Manuel? Ay, bueno, todo el mundo tiene sus ojos puestos en esta boda, menos yo. Ese es el problema. Eres la única que no se da cuenta que esté eligiendo al partido equivocado. El partido, ¿no? No se te vaya a descomponer el coche antes de sacarlo a la carretera. Ay, bueno, ya deja de decir esa broma y no compares a Manuel con un coche. Veré, somos amigas. Y yo te digo la verdad. Está gacho que se esté sintiendo mal todo el tiempo. ¿Por qué no te buscas un mamá sanito? Porque yo no me busqué un hombre para que lo apruebe ni mi familia ni mis supuestas amigas. Yo amo a Manuel. Lo amo con toda mi alma y quiero estar junto a él. Y voy a apoyarlo hasta que la vida me lo permita. No, no, así no voy a ningún lado. Así no voy a ningún lado. Sí, 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 buenos días. Marco para avisar que no me voy a presentar a trabajar hoy. Sí, Manuel Barros Cortés. Por enfermedad. Sí, sí, yo sé cómo funciona lo de las faltas. Bueno, y usted qué quiere que haga, ¿eh? ¿Usted cree que yo escogí enfermarme? Ya, resulta que esto... ¿Qué pasó, Manuelito? ¿Cómo vas? A ver, Chávez. Pues medio mal, la verdad, doña Chávez. ¿Para qué le miento? Sí, Manuelito, pero no te me achicopales, chamaco. Veré, en la madrugada te oí hablar por teléfono. Lo siento, oí ruidos, me asusté y me acerqué a tu cuarto. Era Manuel que tenía una duda sobre las medicinas que está tomando, nada más. Algo así oí. Hablabas de estudios, de doctores... Manuel no está bien, tía. Pero bueno, ya estamos encargándonos de eso y todo va a estar bajo control. Veré, solo quiero que sepas que esta tía que tienes enfrente, además de ser la que más te quiere y la única, está a tu lado. Que puedes hablar conmigo cuando lo necesites de lo que necesites. Lo sé, tía. Aunque el tema no sea de lo más agradable, Veré. Y ya por último, para que no termines odiando a tu tía y a sus consejos, no se te olvide que en la vida lo más importante es hacer lo que nos hace estar bien con nosotros mismos, no con los demás. Tus prioridades son tuyas, no de los otros. ¿Tú crees, tía, que se puede estar sintiendo sintiendo que tienes una enfermedad y quizás no tenerla? Sí. Y no solo lo creo, eso ocurre. Se llama hipocondría. ¿Piensas en Manuel? Pienso que la muerte de su hermana la afectó muchísimo. Eran muy cercanos, ¿verdad? Sí, los mejores amigos. Adelito Cáncer, tía. Y niña. Y además en su caso fue un proceso muy largo, ¿verdad? Sí, que vivió él muy de cerca. Prácticamente él la cuidó esos tres años. A veces me da miedo que tenga algo físico, tía. Si sí está enfermo, tal vez un doctor puede equivocarse, pero ya dos o tres está difícil. Sí, sabes lo feliz que me siento, Manuel. Me alegro mucho. No te entiendo, Manuel. Los resultados salieron bien, los análisis están en rango. Deberías de estar dando de brincos. Sí, tenemos que festejarlo. Ya pedimos una segunda opinión. Hasta una tercera. ¿Qué estás pensando? Pues, te gastaste un dineral en todo esto y... Bueno, sí, me gasté un dineral, pero no quiero que te preocupes por eso. Porque ya, lo gasté y ya. Además, yo sé que no solo eso tienes. ¿Qué más? Berenice, que no haya salido nada en las tomografías no quiere decir que no haya nada. Ay, no lo puedo creer, Manuel. Es la verdad, Berenice. Cuando a mi hermana le salió primer tumor, se tardaron un rato... Pero tú no eres tu hermana. Bueno, ya sé, ya sé, pero tengo cosas, tengo síntomas, yo siento... Pero los estudios no se pueden equivocar, ni los doctores. Bueno, ¿y si es el final? ¿Y si no? ¿Y si el problema viene de otro lado? ¿Cómo que de otro lado? De tus pensamientos, Manuel. Susana, ¿me estás diciendo que estoy loco? No, pero estoy diciendo que tal vez nos estamos equivocando de especialista. Ok, Berenice. Manuel. ¿De cuál quieres, mi amor? Ese, pásame, por favor, corazón. A ver. Gracias. ¿Quieres, mi amor? No, gracias. ¿Te sientes bien, Manuel? Sí, sí, la verdad... Bueno, yo creo que estoy un poco empachado, nada más. Pero si nada más te comiste un par de tacos, hombre. Sí, pero... Bueno, ¿se siente mal? ¿Qué más da cuántos tacos se comió? Discúlpeme un momento, sí, yo creo que me voy a ir a recostar un rato. Si quieres, ve a mi cuarto, mi amor. Espérate ahí. Gracias. Con permiso. Sí, por favor. ¿Qué? ¿No habían salido bien todos sus estudios, hija? Este muchacho no está enfermo, hombre. Lo que pasa es que le caemos mal y busca cualquier excusa para no convivir. Mamá, bastante tengo con todo esto como para, además, tener que escuchar ese tipo de comentarios. Tampoco le hables así a tu madre, por favor. Bueno, ¿qué les parece si nos calmamos un poco? ¿Por qué no te ahorras tus comentarios, Elsa? Esto es un asunto familiar. Mamá, ella está tratando de ayudar solamente. Además, tal vez Manuel tiene un problema de otro tipo y solo estoy tratando de encontrar cómo ayudarlo. ¿Pero a qué te refieres? Con un problema de otro tipo, hija. Pues, ¿qué va a hacer? Este muchacho es un comodín y lo único que quiere es que todos estemos atentos a él. Tengo un tumor. ¿Qué? ¿Qué? Que no haya salido nada en las tomografías no quiere decir que no haya nada. Este muchacho es un comodín y lo único que quiere es que todos estemos atentos a él. ¿Qué haces? Buscando información. ¿De? De algo así como enfermedades imaginarias. ¿Enfermedades imaginarias? ¿Para qué? Pues, es que desde que se murió la hermana de Manuel él está muy obsesionado con eso. Ya le sacamos estudios, tomografías, todo ha salido bien, pero, pues, él insiste en que está mal. Pues, ¿por qué no de una vez buscas matrimonios imaginarios? Es en serio, Carla. No, ya, en serio. ¿Has encontrado algo? Pues, sí. Y mucho. Parece que es algo bastante común, lo cual me tranquiliza un poco. Bueno, no porque sea común, quiere decir que sea fácil. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, ya sé. Pero yo quiero ayudarle a Manuel de alguna forma. Mi tía tiene el dato de una psicóloga, ya se lo pedí. Pues, a ver si quiere, ¿no? Tal vez por ahí. Sí. Manuel, ¿qué pasó? Estoy en la chamba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué te dijeron? Pues, así, nada más, que estaba despedido, que ya no me presentara. Bueno, pero ¿alguna explicación te tuvieron que haber dado, Manuel? Pues, sí. Muchas faltas. ¿Faltas? Pero tú casi no faltas. Últimamente he estado faltando mucho, Berenice. No me he sentido muy bien. A ver, Manuel, por favor, entiende que tú estás bien, que estás sano, que tu cuerpo está bien. No, no, yo no estoy seguro. Bueno, yo sí. Y la verdad es que quiero que probemos otras posibilidades. No sé, terapia, por ejemplo. ¿Vas a seguir con eso? Nada más acuérdate, Berenice, que si dentro de pocos días yo ya no estoy en este mundo, te vas a arrepentir de no haberme creído. Ya llegaste. Sí, tía. Ahora voy a llegar más tarde. ¿Y eso? Le pedí a la supervisora que me diera un turno y medio. Berenice, pero eso son 12 horas de trabajo. Manuel perdió su trabajo, tía. Ay, no me digas. Este problema está llevando todo demasiado lejos, tía. Necesito convencerlo para que reciba otro tipo de apoyo. Berenice, tú también necesitas apoyo. No puedes chutarte todo tú sola. Cargar con el trabajo, cuidar a Manuel, resolverle la vida. No está bien. ¿Y su familia? ¿Y sus amigos? Tienes razón. Voy a pensar cómo hacer las cosas para que él y yo no cabemos muy mal. Muchacho, no puedes estar así. ¿Y qué más hago, doña Chávez? Es que llevas varios días encerrado. Que me corrieran de la chamba era lo único que me faltaba. Ya hasta me vino a amenazar la casera. Pero al menos podrías intentar conseguir otra cosa. ¿Pero qué no me ve? ¿Quién me va a querer contratar en este estado? ¿Quién va a querer contratar a un enfermo? ¿Quién querría contratar a alguien que está a punto de morir? Pues yo estoy rezando mucho por ti. Muchas gracias. Ay, hola, muchacha. Qué bueno que llegas. Yo ya me iba. ¿La acompaño, doña Chabela? Sí, sí. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. Ay, mira. Yo sé que todo el día andas del Tingo al Tango, pero Manuelito no está nada bien. Está muy enfermo. Necesita que lo ayuden. Mire, doña Chabela, Manuel no tiene ninguna enfermedad física. Cuando Dios no quiere que los médicos se encuentren en el mal es porque tiene otros planes. Mire, yo no creo que haya un Dios que quiera algo así. Por favor, le voy a pedir que no le esté diciendo ese tipo de cosas a Manuel porque nada más lo confunden más. Nosotros necesitamos resultados científicos, no suposiciones. Como digas, muchacha, pero yo lo veo mal. Algo tiene Manuelito. Lo que tiene Manuel es angustia y miedo. Por favor, mire, yo respeto mucho su religión, pero no hay que mezclar las cosas, ¿sí? Por él. Con permiso. ¿Cómo te has sentido hoy? Pues llevo tres días seguidos que tengo la piel tan reseca que siento que se me está cayendo. Bueno, solo es piel reseca, Manuel, seguramente no has tomado mucha agua. Bueno, ¿y si es cáncer de piel? ¿Si es algo más grave? Manuel, basta, no es cáncer de piel, no se te está cayendo, solo está reseca. Pero te digo que me arde mucho, siento que se me está cayendo, me pica. Porque no dejas de tocarte y de sobarte y de rascarte, mira. Mira, yo creo que lo que tú tienes que hacer es activarte, salir, dejar de estar sumido aquí en estos pensamientos. Bueno, pero yo no sé cómo hacerle, no sé qué hacer, Berenice. Bueno, yo hice una cita para que vayas a platicar con alguien. Bueno, ¿qué tú no entiendes que lo mío se siente en el cuerpo, Berenice? No son locuras ni manías mías. Bueno, tú no entiendes que la cabeza es mucho más poderosa de lo que crees. Mira, Manuel, mira todo esto, tomografías, estudios, análisis de sangre, estudios y más estudios. ¿Tú crees que el mundo está conspirando en contra tuya? Tú no entiendes nada. ¿Tú crees que todos los doctores, los laboratorios, los estudios nos pusimos de acuerdo para mentirte, ¿no? Mira, Berenice, yo creo que lo mejor es que nos separemos. Está bien, Manuel. ¿Y sabes que me hubieras dicho eso hace mucho tiempo y me evitas todo esto? Y si necesitas a alguien, háblale a tu primo, por favor. No a mí. ¿Estás seguro Joaquín? Me lo dijeron personalmente en la empresa donde trabaja. Bueno, donde trabajaba este. Hace dos semanas y Berenice no nos lo ha dicho. Mira, fui a buscarlo precisamente para hablar con él de hombre a hombre. Y mira con lo que me topé. Ay, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es nuestra Bere la que venía, nos contaba sus cosas. Porque me está protegiendo, Lourdes. Manuel es un bueno para nada, un flojo, un inútil, un desgraciado que quiere abusar de nuestra hija. Esto ya no me está gustando nada. A mí se me hace que Manuel lo que quiere es ser un mantenido y ya. Nada más que lleve esta chamaca, me va a escuchar. A ver, tranquilo, nos va a escuchar a los dos, pero vamos a hablar con calma, no es una niña de 12 años, Joaquín. Ya. Ya. Yo creo que ya todo esto a la basura, ¿no, primo? Tira lo que quieras, primo, la verdad es que no me importa. Y si estás buscando fregarme, pues no lo vas a conseguir porque a mí ya todo me da igual. Y si Berenice te mandó aquí para que me servoné... Primo, cálmate, tú no eres así, ¿qué pasa? Bueno, ahora sí soy, neto. ¿A qué viniste? Te dijeron que ya me quedaban pocos días y vienes a ver con qué te quedabas. Ándale, ¿qué comes que adivinas? Justo para eso viajé ocho horas en camión, pedí permiso en la oficina para venir a eso. Ah, bueno, pues no necesitas escoger todo, es tuyo. Oye, ¿no sabes cuánta ilusión me da? Pero, ¿sabes lo que realmente me ilusiona? Que ya estás sola Berenice. Cuidadito, le pones una mano encima. Oye, ¿y a ti qué? ¿No le acabas de mandar a volar? Son unas horas. Ajá, mira, ya veo que están muy bien comunicaditos. ¿A qué viniste, Ernesto? Primo, vengo a ver con mi primo que tanto quiero, que tiene dos brazos, dos piernas, salud, juventud. Tienes una novia envidiable, hombre. ¿Por qué estás viviendo así y todo el tiempo enfermo, grave, que te vas a morir? ¿Tú crees que yo lo entiendo? ¿Tú crees que yo me quiero sentir así? Cuando creo que estoy enfermo de algo no lo estoy. Me tranquilizo, pero luego surge algo más. Algo no están encontrando esos médicos. Lo que no encuentras es tu cabeza, primo. Vamos a llevar esto. ¿Qué te pasó? Oye, esa cara. No es nada, ma. ¿Cómo que no es nada, hija? ¿De dónde vienes? De la zapatería. Dinos la verdad, hija. Me peleé con Manuel, solo eso. Mira, hija, ya sabes que a mí no me gustan los rodeos, pero ya sabemos que Manuel no está trabajando desde hace tiempo. ¿Y cómo lo saben? Eso es lo de menos. Aquí el asunto es que mientras pasa más tiempo, menos confiamos en Manuel. No nos gusta, hija. Simplemente. Yo pensé que tenía que gustarme a mí, no a ustedes. Hija, ese muchacho no está bien. Te quiere convencer que tiene todas las enfermedades del mundo. Se está aprovechando de ti y tú trabajando muchísimo y mírate cómo estás. Te está quitando todo tu dinero. Y todavía lo estás manteniendo, hija. ¿Qué te pasa? Pero, ¿cómo piensas casarte con alguien así? Date cuenta. A ver. Mamá, ya no me voy a casar con Manuel. ¿Ok? ¿Están contentos? ¿Pero qué estás diciendo? Eso, mamá. Terminamos. Manuel y yo terminamos. ¿Ves, primo? ¿Cómo un poco de ejercicio no te cae mal? ¿Te anima? Sí, pero a mí lo que no me anima es estar así con Berenice. Me siento muy mal. Ay, primo. Pues es que sintiéndote mal no vas a lograr mucho. Sí, pero tú no entiendes cómo está la cosa o qué. De repente me siento bien, luego algo surge y me empiezo a marear y se me va el aire. ¿Y qué más le pasa? Pues, por ejemplo, el otro día me habló en la noche para decirme que tenía una mancha y pienso que es cáncer. Sí, ya. Exacto. Y si le duele la cabeza, piensa que tiene un tumor cerebral. ¿Un tumor cerebral? ¿De dónde sacas eso? Oye, que no te rías. Los doctores no lo han podido encontrar, pero yo lo tengo, yo lo sé, yo leí en internet, tengo muchos de los síntomas. El peor error para las personas que tienen ansiedad por la salud es buscar en internet. Cualquier cosa activa el mecanismo. Por ejemplo, si vamos con un doctor o alguna consulta, al principio está tranquilo y bien, pero después, otra vez. Yo creo que salió mal el electrocardiograma ese, me lo hicieron mal, las ventosas no me las pusieron bien o algo, ¿cómo voy a poder confiar en un resultado así? ¿Y qué tanto apoyo hay en la familia? Solo el mío y el de un primo, Ernesto. Los demás viven lejos. ¿Y tú? ¿Tu familia? No, mi familia no realmente. Pero se van a casar muy pronto, ¿no? Eso es lo que debería tenerte contento. No, no, yo creo que eso es lo que me tiene aterrado más bien la boda. Sobre todo, me preocupa que no puedo poner un peso, no puedo aportar. Los factores que aumentan el estrés no ayudan para nada, Bere. ¿Tu novio ha estado cerca de alguna enfermedad fuerte o él mismo ha padecido alguna? Sí, su hermana murió de cáncer. Claro. Generalmente, las personas con hipocondría han pasado por algo así. Y si te dijera cuántos casos hay, no me creerías. ¿De verdad? Mira, para que te hagas una idea, una de cada diez consultas en los hospitales es de una persona que fue al médico pensando que estaba enferma, pero sin estarlo. Entonces, si lo convenzo de venir aquí, le va a cambiar la vida. Pero no tan solo no quiere creerme. Ahora, por ejemplo, nos peleamos. Es normal. ¿Sí? Sí, es... no es fácil la vida en pareja cuando alguien tiene ansiedad por la salud. Es muy importante que tome tratamiento psicológico, de preferencia de tipo cognitivo-conductual. Me parece el más adecuado en este tipo de trastornos. Pero yo, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo lo convenzo de venir aquí? Si él insiste y insiste que está enfermo, que es algo físico, dice que no está loco y que no está mal de la cabeza. ¿En qué trabajas? En una zapatería. ¿Y eso? Es para ti. Ábrelo. Ella, perdón por haberte dicho eso. No quise tratarte así. ¿Sabes qué? A mí ya no me importa quién dijo qué y quién hizo qué. Hay algo importante que tenemos que resolver para que tú puedas estar bien, para que los dos podamos estarlo. ¿Unos zapatos? Y no es cualquier par de zapatos. Es nuevo. Con tus zapatos has recorrido farmacias, laboratorios, hospitales y ¿a dónde te han llevado? A ningún lado. Lo único que han demostrado es que no estás enfermo, pero tampoco nos han traído una solución. Pero, ¿y estos? Este par de zapatos es nuevo y quiero regalártelos con una condición. Que los uses el día que estés dispuesto a empezar un camino nuevo. Zapatos nuevos para un rumbo nuevo. Yo estoy dispuesto a recorrer caminos nuevos pero no es cualquier camino, Manuel. Prométeme que los vas a usar el día que aceptes ir a terapia. Mira, si no funciona, lo único que va a pasar es que les gastes un poco la suela. Lo que no necesitamos es que atiendas las enfermedades que no tienes, sino la angustia que te produce pensar que las tienes. Eso sí te está consumiendo. Gracias. ¿De dónde saliste tú, eh? De cualquier lugar menos de donde salen tus miedos y tus angustias. Yo sí soy de carne y hueso. Te amo. ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien. Si mis papás quieren una boda, pues que se vuelvan a casar ellos. Pero yo no quiero que tú y yo tengamos presiones. Gracias por estar aquí. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que podamos estar bien. Y juntos. Para que caminemos juntos toda la vida. Con boda, sin boda, con apoyo, sin apoyo. Pero juntos. Pasen, por favor. Gracias. Hola. Mucho gusto. Siéntense. Así es. Manuel, no sabes qué gusto me da que estés aquí. Pues cualquier cosa que tenga que hacer para no perder a Berenice. Beren es una mujer maravillosa. Sí, yo lo sé. Y por todo ese amor que te tiene es que te está dando este apoyo. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues bien, mejor. Solamente que todavía tengo un poco de miedo, la verdad. Te entiendo. Y es justo por eso que estás aquí. Yo sé que eras muy cercano a tu hermana. Sé que te afectó muchísimo su muerte. Y es natural. pero todo ese dolor y todos esos temores los trasladaste a tu inconsciente y pensabas que tenías una enfermedad que en realidad no tienes. Aunque tu mente estaba segura de ello. Eso se llama hipocondría. Ahora, lo más importante es que ya estás aquí para empezar a sanar. Sí, me hubiera gustado que alguien me dijera eso antes. Yo no tenía idea y la verdad es que pues ahora que lo sé me siento más tranquilo. Y tienes el apoyo de quien más te quiere. Sí. Gracias. Gracias, doctora. No, este es el primer paso. Que estés aquí. ¿No? Ustedes como padres de familia tienen la obligación de supervisar a sus hijos para que no tomen malas decisiones ni anden en malos pasos. Los valores que ustedes les enseñan en casa y la educación que nosotros les damos en la escuela son para convertirlos en mujeres y hombres de bien. No podemos permitir que caigan en las redes del narcotráfico porque envenenan sus mentes y sus cuerpos. Por eso es muy importante que estén atentos a cualquier cambio que pueda haber en la conducta de nuestros hijos.